9 y 38 minutos, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele, momento de la próxima entrevista. Y momento de hablar de cultura, porque por segundo año consecutivo en el Sodre se está haciendo un ciclo de carnaval en el auditorio Nelly Goitiño, también frente a un nuevo año de actividades, el próximo 14 de febrero se va a presentar la temporada artística para todo lo que resta del año. Para hablar de esto y de algunas cosas más, ya recibimos en nuestra mesa a Adela Dura, presidenta del Sodre, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida. ¿Cómo está funcionando este carnaval en el Sodre? Que a veces carnaval y Sodre uno no los tiene tan vinculados. La realidad es que va bien, es a través de un convenio con la ECPU que da como la tranquilidad de que son los finalistas de la liguilla y se da el espectáculo completo, lo cual también es importante para la gente de carnaval y la posibilidad de verlo de repente bajo techo y en un teatro. Pero la intención nuestra, en realidad la idea fue mía de decir, hay mucha gente que no se acerca al Sodre y hemos hecho estudios de público por diferentes razones. Por repente siente que no es para mí, sentís que no es un lugar con el cual estés familiarizado, a veces hay barreras internas, yo qué sé, o no te enterás. O pensás que la entrada puede ser carísima, por ejemplo, y capaz que sale 60 pesos. Exacto, hay como una parte como de que este lugar es para mí y este lugar no. Y entonces fue con la idea de hacer, acercar públicos nuevos también, se han hecho otros intentos de acercar públicos nuevos por otro lado, pues el de carnaval fue de los que viene funcionando bien. Y para este 14 de febrero, ¿podés contarnos, adelantarnos alguna cosa de lo que pueda ser la propuesta por el año? Sí, claro, el martes presentamos la temporada de todo el año. Lo que diría que lo más relevante de este año, por lo menos en principio, es que tenemos nuevo director de la Orquesta del Sodre, Nicolás Raus, es un hombre que había quedado segundo en el concurso y viene a dirigir la orquesta. Y hay mucho entusiasmo con su llegada, llega el lunes y ya ahora el 25 es el primer concierto. La orquesta tiene el desafío también de conseguir nuevos públicos, pero no solamente la Orquesta del Sodre, las orquestas en el mundo están yendo mucho por el lado de repente de hacer cosas con filmaciones, como el año pasado hicimos, si se acuerdan, aquello de Sinfonía de Otro Planeta, como que se pasan en pantalla cosas porque las audiencias jóvenes buscan mucho la pantalla y en Europa uno ve que hacen de repente Harry Potter con orquesta tocando la música de Harry Potter. En Argentina se hizo Star Wars y estamos de hecho evaluando la posibilidad de traer Star Wars a este año del Sodre. No está cerrado, pero ahí sí que uno ve que realmente es otro el público que viene y es lo que tenemos que tratar de hacer, de ir renovando y acercando a gente nueva. Me quedé pensando en ese estudio que mencionabas. ¿Qué públicos detectaron que no se acercan? Y en ese sentido, ¿cuáles fueron las iniciativas que probaron para acercar públicos nuevos? Bueno, esto fue un estudio con una consultora particular, o sea que estuvo hecho con encuestas. A ver, el ballet hoy, esto ha cambiado a lo largo de los tiempos en el Sodre, el ballet hoy es, si se puede decir, la locomotora que se hincha el carro, es la que agota todos los tickets, ¿no? Dirigido por María Richeto con un nivel muy alto, el ballet va gente sí joven, grande, mediana, de todos lados. Y por más que haya una entrada de 90 pesos para todos los espectáculos del Sodre, uno siente que hay, y además los números así lo indican, que de repente sí hay una parte de la población, quizá clase más media-baja, medio-baja, que no llega. Muchas veces nos damos cuenta que porque la información no llega, que ahí sí estamos en un debe, ¿no? Que la gente no está acostumbrada a entrar a la página del Sodre a ver qué hay. El Sodre quizá estaba un poquito antiguo cuando llegamos en el tema de redes sociales y fue parte de lo que le pusimos dar un poco más de motor a eso, ¿no? Porque, bueno, allí hay todo un público que de repente no estaba acostumbrado a ver qué hay en el Sodre. Hubo algunos intentos, pero de probarte productores privados, de probar a hacer humor en el Sodre y eso no anduvo muy bien. De repente faltó difusión. En esto es como que hay que ir probando, ¿no? Como cualquier sala teatral sabemos que vas buscando sin perder nunca la característica de hacer el Sodre. ¿Pero la segmentación viene por el nivel socioeconómico o por edades o por otro tipo de...? Diría que estamos más en falta con el tema jóvenes y si el nivel, por ejemplo, de repente clase media-baja, por más que hay descuentos para jubilados, para estudiantes, y de hecho el Sodre tiene toda una parte social, que vienen las escuelas rurales de todo el interior, vienen al Sodre, los ensayos generales son muy abiertos para personas que de hecho ya me encantaría pasarle aviso que, por ejemplo, si un grupo de un asilo de ancianos, un lugar donde realmente no pueden pagar, se los invita a un ensayo general de la orquesta, del ballet, y eso hay mucha avidez y lo hacemos. O sea, que hay toda una parte social que el Sodre como institución gubernamental cubre, pero de eso de ir a sacar la entrada sabemos que hay gente que algo pasa que no llegan. ¿Y te parece que los objetivos que te marcaste tú al iniciar esta gestión, que algunas de ellas ya son metas cumplidas, otros son retos que algún falta concretar, marcan en algún sentido una impronta muy singular en tu administración en diferencia con el norte que había definido anteriormente Itamuzu? Yo creo que no, que había un plan en general muy pensado. De repente yo, particularmente yo como Adela Dura, que asumí hace ahora siete meses, me propuse esto de llevar el Sodre a las plazas porque en realidad a través de un convenio con Mevir yo estuve yendo mucho al interior, a lugares chiquitos, Santa Clara de Olimar, San Luis al Medio, Monomonte. Entonces llegas con de repente estudiantes avanzados de la escuela y realmente te das cuenta que la gente dice, llegó el Sodre, ¿no? Es una cosa muy importante y el Sodre siempre que llega, llega bien, se escucha bien. El escenario puede no ser perfecto, pero hay una cosa de mucha orgullo en el Sodre, en todos los funcionarios por llegar ahí. Y decís, si estamos llegando a Santa Clara de Olimar, si estamos llegando a San Luis al Medio y estamos llegando a Tranqueras que el Sodre nunca había llegado, ¿por qué de repente nos vamos a un barrio acá cerca que tampoco el Sodre está llegando de alguna manera? Entonces empezamos el Sodre en las plazas con la idea de esa misma, de decir, bueno, acerquémonos nosotros. Y estuvimos en Maroñas, ahora vamos a estar en la zona del Charrúa y después vamos para el municipio, ahora vamos a estar en el Cerrito de la Victoria con un grupo de folclore allí enfrente a la iglesia, entrando, obviamente, espectáculos gratuitos, probando, probando. Todavía no es una cosa que esté muy consolidada, siempre cuesta que la gente se entere. El estandarte más grande de tu gestión entonces sería esto de acercar el Sodre a lugares donde todavía no alcanzó a llegar. Probablemente, y también me he dedicado a buscar lugares, el Sodre es un teatro que produce escenografías, vestuarios, cantidad de cosas y gastamos mucho dinero en alquiler de lugares, me he dedicado mucho a revisar galpones, me he pasado mirando los galpones de AFE, los galpones de ANCAP, los galpones de millones de lugares tratando de conseguir dónde guardar todo eso sin gastar o gastar menos, por lo menos. Ya tengo fama, hay un ministro que me ha dicho, no te haces a la quesadela que ya algo te va a manguear. Me quedé pensando en el tema del carnaval. Fue una discusión respecto a, en todo febrero se redita esa discusión, la afinidad de las murgas con la sensibilidad de izquierda, más allá de si el frente amplio sí, frente amplio no. ¿Eso fue un tema para la hora de organizar una temporada como esta? Para nada. Obviamente las murgas que van al Sodre son sumamente críticas del gobierno, la mayoría de ellas, no todas, y nosotros nos da la tranquilidad que el convenio con Daegpu es los finalistas de la liguilla. Entonces nosotros no opinamos esta murga, sí, esta murga no, ese es el criterio. ¿Y nadie, aunque sea informalmente, te planteó qué llevas a las murgas? No, nadie, nadie. De hecho el ministro Silveira estuvo en una conferencia de prensa, estaba muy contento con la idea. Sí en las redes hay gente que de repente, para que las patroces llegan, es que dicen, ¿qué hace el Sodre llevando a las murgas? ¿Qué son? ¿Asociadas? Pero de parte de este gobierno, la mejor. Bien. ¿Pero no es una crítica que te parezca de recibo? Me parece que es, el carnaval está bueno, es una, como todos sabemos, una expresión, abrimos el carnaval, ya que hablar, pero nosotros trajimos a, le abrimos las puertas a bandas del interior que nunca habían llegado a Montevideo, la banda de La Valleja tiene 93 años de existencia y nunca había tocado en el Sodre, porque también está esa barrera entre el interior y Montevideo. Nunca me gusta mucho decir interior, porque a la gente del interior no le gusta la palabra, pero no encuentro otra mejor. ¿Cómo la banda de La Valleja nunca había llegado a tocar una sala del Sodre? Porque les parecía que no eran para ellos. Entonces, y cosas de folclore, y se hizo un espectáculo de cumbia el año pasado, que fue un éxito. Y también siempre hay gente que dice, ¿tiene que llegar la cumbia al Sodre? Y ahí sí se discute en el directorio, y es una discusión, yo creo que sana. Y es aquello de ir probando y regulando, pero... ¿Y por qué no, además, no? ¿Por qué no? No, sí, el Sodre es una institución de todos los uruguayos, financiada con los impuestos de todos los uruguayos. Y la idea para este año es justamente seguir en esta línea de probar distintas opciones, como para que la gente tenga la posibilidad de después ver. El Sodre tiene una... Su cometido principal es de darle el escenario a los cuerpos estables nuestros, que son muchísimos. El coro, la orquesta, el ballet, el coro juvenil, el coro infantil, la orquesta juvenil, el conjunto nacional de cámara, nuestras propias escuelas. Entonces, es un escenario muy solicitado. Los productores privados, ahora viene el EP, viene Sandra Mianovic, viene SAS, viene Aldi Meola, pero los productores privados sufren porque es muy difícil conseguir un lugar en el Sodre porque nuestra prioridad, pero por un mandato desde que se creó el Sodre, es darle prioridad a nuestros cuerpos. Entonces, tampoco tenemos tanto ancho de banda para decir, sigo probando de traer un rapero de no sé dónde, porque tenemos, además eso lo hacen los productores privados, pero hay pocas fechas. Es una cosa que casi más de un año antes tienen que pedir la sala y cuesta. SAS, si no me equivoco, agotó, por ejemplo. SAS agotó, el EP agotó. ¿Qué tan frecuente es eso, que los espectáculos agoten? Entiendo que en este caso también son productores privados, ¿no? Son todos productores privados, en los cuales son ellos los que hacen en la ecuación. A mí me encantaría el EP agotó, creo que en 24 horas. Es una cosa que nos llamó muchísimo la atención y SAS también muy rápido. ¿Te da pena? ¿Por qué no podés hablar dos noches? Pero bueno, esas son las ecuaciones que hacen ellos y nosotros simplemente podemos acompañarnos y hay fechas. Decías que el ballet agota siempre. El ballet agota siempre, sí. Este año hay alguna, todos los años hay alguna estrella, ¿no? Manón o bueno, en fin. Sí. ¿Cuál es la de este año? ¿Se la podemos adelantar? La film Agardé, que va a ir más sobre fin de año. Ahora arrancamos con La Tregua, que bueno... Ah, que fue un éxito, La Tregua. Fue un éxito. Además tiene música Luciana Superbiel, es como ese tipo de ballet que acerca al público, que no es el típico público que va a ver. El Tutú, que también tiene su público. Pero La Tregua estaba un poquito recién salida de la pandemia, estábamos todavía y yo creo que, bueno, Benedetti, Luciana Superbiel, una cantidad de elementos que van a hacer que la gente va a acompañar, la estrena en marzo y después va a ir de gira por 10 departamentos del interior. La Tregua, que fue, no recuerdo exactamente, pero que estuvo un tiempo largo. Eso tiene funciones, porque es lo que hacen los bailarines. Y después ya te digo, van de gira. Bien, y este año la idea es la misma. La misma. Bien, perfecto. Además de La Tregua y de la otra que no, que me mencionaste repetible. La firma Agardé. Ah, la firma Agardé. ¿Hay alguna otra, esta posibilidad de Star Wars, por ejemplo, cuán firme podemos decir que está? Estamos, mañana tenemos una reunión definitoria, viendo todo el tema de, es todo un desafío para el sol, fue un desafío esto de la pantalla, la orquesta en vivo, tocando una música que no, con toda una tecnología para los músicos, distinta, que tienen que estar como siguiendo. Estamos, es a través de Disney, estamos viendo si los números dan. Nos quedamos muy contentos con Sinfonía para nuestro planeta, porque realmente vimos que trajo un público muy distinto para la orquesta. Incluso fue un desafío que siempre para los músicos, el hecho de decir, bueno, estamos haciendo otra cosa distinta y viene otra gente a vernos, también es una aliciente, digamos. Pero yo tengo esperanzas. Decías recién que, no me acuerdo quién era, que decían, no te acerques a Adela porque te va a manguear algo. Galpones. Galpones. Es mi especialidad. Pero cuesta cuando venís de la cultura. ¿Faltan pianos? Faltan pianos. ¿Y a qué se debe esa falta de pianos? ¿No pensarían que si hay un lugar donde conseguir pianos debería ser en el Sodre? No, no, porque los pianos van, precisás, siempre más pianos. Pero cuesta conseguir los presupuestos para la cultura en un escenario donde la austeridad ha sido parte del mensaje político macro. Sí, pero al Sodre nosotros llegamos y no hubo ninguna orden de recortar en nada. Realmente, sí en un momento lo que pudimos ajustar, porque había que hacer un ajuste en los primeros años, fue en la parte de seguridad y limpieza, que parecen dos, bueno, son rubros muy caros para una cosa muy grande como es el Sodre. Hicimos unos cambios allí en, digamos, bajar las veces que se limpiaban las cosas y la empresa de seguridad. Hicimos cambios en el afán de bajar, pero no tuvimos que sacar ni funcionarios, ni dejar... Ahora viene el 22 de febrero, viene Paloma Herrera, la gran bailarina, a dar clases al ballet, que es parte de lo que hay que hacer para mantener el buen nivel de la compañía. O sea que no hubo nunca una orden de hay que achicar. Sí hicimos un ahorro, pero en estas perillas que comentaba. Ahí va. Bien, Adela Dura, presidenta del Sodre, muchísimas gracias. A usted, gracias por la invitación, que fue largamente postergada, se le tengo que decir. Tuve una operación de rodillas y una cantidad de cosas y bueno, gracias porque tuvieron paciencia. Muchas gracias. Gracias a vos.